A propósito de crear conciencia para evitar el aumento del calentamiento global e invitar a la sociedad a utilizar la bicicleta como un medio de transporte alternativo, cerca de 400 personas desnudas y semidesnudas pedalearon el primer cuadrante de la ciudad. Somos el pueblo, el pueblo bicicletero, que no pedalean ni queman gasolina. Por sexto año los participantes del World Naked Bike Ride utilizaron su cuerpo pintándose con signas como cambio de ruedas y menos gas, más vida. Porque no nos respetan, no nos ven, parece que piensan que un auto de una tonelada puede competir con un ciclista de 30 kilos o 50 kilos. Lo hacemos por el bien de toda la humanidad, por los hijos de ustedes, por todos nosotros, porque en el calentamiento global somos víctimas de lo mismo que todos consumimos, combustible, fósiles. Entonces, es tiempo de decir, ya basta, controlen todo eso, usen más la bicicleta, caminen, hagan ejercicio. Hay gente que utiliza el coche para ir a la tiendita a tres cuadras, es irónico. Y cuando vamos en la calle, nosotros que somos ciclistas o peatones o gente que ande patines, niños o adultos, no les importa. Mira, esto es como representar nuestra carrocería, estamos desnudos, es como cuando estamos en bicicleta, estamos desnudos. El coche tiene toda la carrocería de metal y de todo que lo protege, a nosotros no nos protege nada. Y bueno, además, no nos ven, no nos ven, pues a ver si así nos ven, ¿no? Entonces, cuando vas conduciendo nunca te tomas en cuenta el ciclista, nunca lo ves y pues a ver si así sí nos toman en cuenta. Esas protestas se realizan en 70 ciudades alrededor del mundo, con el mismo objetivo, exigir respeto a los automovilistas, reducir el uso de combustibles fósiles y el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Arturo Vega, El Universal TV